Low Heat 75 Película que no absorbe calor Ideal para edificios, casas y autos Temperatura del vidrio 40.5 grados Temperatura al exterior 72 grados Temperatura al interior 27.5 grados 523 watts contra 23 watts 95% rechazo IR 0% protección IR Con protección Sin protección Cambio de termómetro Subo izquierdo Baja derecho Bajando temperatura Sube temperatura Baja temperatura L »Baja speaker« Subo Subo 40.5 grados You ¡Gracias!